Música Dio de 1989, el corriente Música Mataron unos hombres Eran hombres muy valientes Música Que me encanta enseñar Cuando viene el 30 de enero Música Se mataron unos hombres En el rancho de Canedo Música Estaban todos reunidos Todos los ejidatarios Música Andaban haciéndose El compadente de su ganado Música A las cinco de la tarde Andaban medio tomados Música 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 Si hemos de morir mañana, pues moriremos ahorita Rocío sacó el cuchillo, Juan él sacó su pistola Disparándole en el pecho, y así se empezó a volar Al señor Pelorondán, a él no le queda otra Dependiendo su derecho, también sacó su pistola Pero sacó su pistola, disparándole a Juan y yo Juan y yo le contestó, le creyendo si adiós Al señor Pelorondán, no llegaron a curar Otro día por la mañana, se me rió del hospital Desde Severo Solís, él ya se va pa' su rancho Pero cuando regresaban, cuando estaban esperando Con él sacó su pistola, una treinta y ocho estuola No le dieron tiempo a nada, no asimillaron con bala Vuela y vuela palomita, ahí está muy bien todo olido Ya murieron otros naves, de todos muy conocidos Eh? x 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